Hay un montón de juegos que tengo que darle también Hollow Knight, tengo que pasármelo Ni lo he jugado al canal ni nada Y ese juego tiene pintaza Que flipas Pero el que se viene dentro de nada es el Blastemus Que tengo unas ganas Pero enormes Vale, creo que voy a darle A... No sé si cogerme esto en verdad Porque me sale support What? Vamos 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 A ver con el Cherath A ver que tal El lunes El lunes gente Se me viene Blastemus Es que eso va a ser Buenísimo Pero buenísimo Buenísimo Estoy escuchando un poquito de la banda sonora Del Blastemus Guapísimo Ahí hay alguien No No hay nadie Si con los Splasas Rios se pasa un poquito Joder ya ve loco Le dan ahí Pero bien Al Al fanservice Y mira que a mí el personaje que más me gusta Y el Splasar es Jinx ¿Sabes? No hace falta ni ponerle tetas a saco Y nada Tienes que no sé No sé qué manía con hacer esas cosas Pero bueno Este tío mete bien El Cherath El buto Cherath Ojo Le he dado y todo Yo no creo que no le iba a dar Cuando tenga la pasiva Si le doy un ataque básico a ella Me da un montonazo de mana Toma Fabila ¿Me ha dado? Ah sí me ha dado Toma Fabila Mañana toca Overwatch Y el Vishash Que ese juego de miedo Sí que lo tengo que Que le tengo que dar Estuve viendo un poquito Del Blair Witch Y está guapo Lo que pasa que es lo que digo Que Que es muy corto Para lo que cuesta Es muy corto tío El que tengo ganas de darle Que lo tengo Es el Baldur's Gate Uno y el dos Van a sacar el tres Lo que pasa que Esos juegos No sé si para el streaming A la gente le va a gustar Pero bueno Voy a probar A hacer el uno A ver que tal El dos fue la hostia Que tengo el Baldur's Gate Uno y dos Están Esos juegos son la hostia Esos juegos Sí que son Juego juegos Tío Uy O como revienta ¿Verdad? Ya te veo fijo Quiero verte manquear Al Overwatch Que va Ya verás Voy a coger A la maza del Reinhardt No voy a coger Al Sigma Tío El nuevo Que tiene pinta De ser la polla Y luego a la noche Me voy a meter Con el Visage Que es el juego Ese de miedo Que tiene Pintaza brutal Macho Ojo aquí Si le doy Un ataque básico A esta mujer Me da un montón De mana Pero claro A ver Si me deja Mana 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 Oh yeah Tío Al final Daránle un Minion Y me da coraje Ojo Déjame en paz ¿Le puedo dar a él? Oh Mana Rico Oh que me Se me ha ido la cámara Tío Mana Mana Eh Relájate Campeona Vamos Fabiola Como te llamas Ojo Ojo ese azul Ojo ese azul Rico Ojo ese azul Rico Se ha ido Eh El espabilo La vamos Toma cabrón No tengo nada Nada de vida Tío No Ah Socorro Tío Tío Ojo Ojo Uy Casi Tío Le llego a dar con las tres Y la mato Fuck you man Voy a dejar aquí Voy a dejar aquí la oleada Y me voy a pirar Voy a hacerme todo esto Eco Eco deluden lo primero Y después ya veremos Hago el gorro y todo Si reviento Hostia vamos 2-0 Perdiendo Eso no me gusta Madre mía Le saco un montón de farmeo La fiora Eso no me gusti Aquí le saca farmeo La sivir Pero bueno Voy a quitar el El este El aire Ojo No Madre mía ¿Puedo fallar más habilidades? Ah Me corro Uuuu Que buena el Zen Uy yo Zen Campeón Tan marcado Me había muerto Ya ahí tío Me ha dado una hostia La Zoe Y el Warwick Que he dicho me he muerto Buenísima Oh Ojo Ojo el Rack Caray El Cherad Lo que pasa que pokea Desde A tomar por culo Si estoy una normal Si estoy una normal Go Ojo A tomar por culo T низ T Um A Ojo A A A Ya voy El cherazo, ojito, eh Que mete unas hostias Mira esta espabila Sabe que está ahí, coño No me puedo comprar la bota, ¿no? Claro que no Ah, pues mira Se me ha comprado esta mierda Así que perfecto Voy a comprar la bota Porque se compran solas A un cierto minuto Tengo la maestría esa Ojo aquí, eh Este ahogito, eh No, 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 no Te ha peñado muy arriba, tío Te ha peñado muy arriba, tío Vale Buenísimo No Lol Buah, tío, en serio, loco Ya te queda, coño Se ha pesado Ay, que pena Ay, que se me ha ido Buenísimo Ah, que mal, loco No tenía que haber muerto ahí, creo yo Puede haber robado el rojo Matar al Blitz antes Vale, da igual No pasa nada Ah, que coraje, loco Tengo la sensibilidad de la cámara Que se pone en el borde Y va todo al hecho ¿Os dais cuenta? Es un canteo Sí, hombre Vale, que te parió La jodidazo, eh, loco Qué pesadilla de tía, coño Qué pesadilla la zoe, loco Ya tiene el gos No le he dado Se ve a cabrón, eh Pabila Buenísima Se la ha marcado mi equipo, eh Tiramos una blanquita y pa'lante No, pues Bueno, me voy Qué bien Si es que van a tardar más Por eso me he metido aquí Si es que me ha dicho Aram Pues como, yo que sé Como me dice cualquier otro modo Ojo Cago en la leche Me da a escuchar No, 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 no No, no, no ¿Qué hacemos uno de estos? Seguro que sí ¿Lo has hecho tú? Me gusta Vale, bien Nooo Ayudarte Buen provecho Ojo, eh Te reviento toda la bocota Qué cabronazo es Qué hace Qué hace, qué hace No, tío No podéis hacer esas mierdas, loco Ojo Hasta luego No Quita coño Hasta te quedo ya Carachapa Uy Han matado Este al Rakan Oh, qué buena Come with me ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que estás disfrutando Que flipas, ¿no? ¿O qué ha pasado? Ah, vale Entonces no Creí que he estado buena la comida Es que debí todo hacer así Ay, qué horror Sí, espera Un momentito No me quieres Qué cosa más fea, por Dios Tú sí que eres feo Ya lo sé Pero yo lo tengo asumido, coño Tú eres más feo Y que Joder Está viendo Cómo me quieres Si es que es la polla Esto es amor verdadero Esto es amor verdadero Yo he dicho En constancia de todo el mundo Que jugaras nada Que no iba a tardar Real love This is real love A lo mejor te quemo un poco A lo mejor me quemo un poco Dices Hombre, si lo has sacado Del puto magma Pues sí Me arde hasta Coger el puto Dos de alta Es que me quemo un mazo No me quiere Lo que te cuesta Hacer el teatrillo No A ver esto Yo te quiero Tú sí que me quieres De verdad Sergi, coño Si es que Bueno, nada Es André Bueno, si no habéis enterado Que no me quiere él a mí Ahora no comas por pena No como por pena Como porque me doy la base Bueno No, lo que te pego ¿Por qué ahora que tengo tiempo No voy a comer la comida así? No, está muy bueno Oh, qué rico Ojo ¿No me puedo hacer el Zonias? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer el Zonias directamente? ¿No me sale el Zonias aquí? Me lo tengo que hacer por cojones ¡Hostia! Así me está muerto Que estoy en la de ahora, ¿no? Me voy a ir Vamos 14-21 Vamos bien, ¿eh? Va bien, va bien Ojo porque el Blitzkamp me la lía, ¿eh? Buah, como le pillé una a la Vayne La reviento La pongo fina La pongo fina Hostia La... La fiorga La fiorga ¡Uh! ¿Qué nivel es? Se la ha llevado Se la ha llevado A la Imbramonde Vale Yo cuando salga Le reviento con la Q Pero no Se ha muerto antes Ojo, 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 ojo Socorro, socorro Me ha estampado, eh, mi hijo de puta Vaya burst Qué cojones, chaval Vaya ostión, ¿no? Ojo Eh, 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 Warwick, campeón Tate quieto ahí, tate quieto, tate quieto Easy, dice La gente que se flipa de esa manera con el easy y toda la pesca O sea, no sé si son retrasados mentales O qué coño pasa Luego hay gente que de repente Le ha costado ganar la bardella como 55 minutos Y dice, easy Y es como, bien No eres tonto ni nada Mira, así que sí, sí Venga, así, revienta bocas Ojo, ojo Creo que estaba más cerca Cierda, tío Ojo, por lo menos me llevo una asistencia ¡Va a salir! ¡Ahora! ¡Pum! Lol Timing perfecto Perfect timing Ojo, 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 ojo Tío, bastante quieto Por Dios Ojo Qué cosa más Asquerosidad Mira esta ¡Socorro! ¡Socorro! Fetilante Fetil y Wander Hostión que me crió Uy, este Me queda nada para el gorro, eh Me hace el gorro directamente Voy a meter unas Qs De cagarse y no te menes Está todo bueno Venga Pero no te ve Solo se deduce O se intuye Se intuye A mí eso que nos demos un beso Y que se vea en el streaming Que se pueda Me parece acopar Lo que es La velia toparda, ¿no? La velia toparda Voy asquerosa De mierda Pero vamos a ver Almas de cántaro ¿Qué coño hacéis Haciendo la jungla Y otro va quedándose aquí Cuando están en puto Mid lane La virgen La virgen ¡Ujú! Adiós, Rakan Expaminado Buenísimo Adiós Estoy llegando Te he pillado El cargador está ¿Dónde está el cargador? ¡Wow! Hostia, chaval No, 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 no Está muerto Estoy muerto Está, estoy 10-4 El chel El chel El chel as mete Pero como se te tienen encima Te vas a casa Pero bien No hay agua ¿No hay agua? ¿No he echado precios al cargatín? Sí De raza Está buena, ¿verdad? Uy, ya ves Deja la que va La botella A ver La van a liar Ah, ya no hay nadie Pues nada Ve a intentar robarle su blue Podemos hacernos esto, ¿eh? Ah, bueno Si lo hacen BP Madre mía, loco Voy a poner aquí esto ¡No! Yo soy tontísimo a veces, ¿eh? Tengo unas cosas Lo he ladado al minion ¡Ojo, eh! ¡Qué puñetazo! No tengo el brick en el puñetazo Y lo ha matado No al Mordekaiser Aquí ni lados Bueno, ya, ¿no? Efectivo y Wander Madre mía, qué parizón Buah Corto por intenso, ¿eh? El Cherard Está guapísimo Carriot ¡Victorida! A ver GG, ya ves Está guapo, ¿eh? El Cherard Mete un huevo Ojo ¿Qué ha pasado aquí? Partida sigue en curso Eso es mentira, ¿eh? Ah, vale Ahora sí que sí Se ha marcado el Zen, ¿eh? A mí me ha gustado Lo azul tijana tirado y todo eso Me ha asistido bien Bastante bien Ah, me pica la oreja ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo, eh! Que sí, es honorable ¿Me he llevado una B+, en serio? No, ¿qué coño le he dado? Pues Lo que... Sí No entiendo Si he sido Dios No, hombre, a ver Habrá alguno que lo habrá hecho mejor, supongo No sé Pero coño, yo no he ido mal del todo He hecho unas mierdas que flipas Porque hay veces que no me tenía que haber tirado Los hechizos que tenía que haber tirado Pero bueno Es lo que hay